Muy buen día. Mi nombre es Efraín Luna y les doy la bienvenida a esta lección de la lista de spelling de sexto grado del mes de septiembre. Vamos a ver las palabras. Número uno. Arroyo. En English, run over. Van dos veces que lo arroyo cuando salgo del estacionamiento. Número dos. Ato. En English, tie. Me tropiezo si no me ato las agujetas. Número tres. Hablando. En English, soften. Primero hablando la masa antes de ponerla en el molde. Cuatro. Arroyo. En English, stream. El agua del arroyo no está contaminada. Número cinco. Hablando. En English, talking. Estuviste hablando durante toda la clase. Número seis. Ato. En English, bundle. Tengo tres atos de madera para hacer la balsa. Número siete. Tuvo. En English, had. Alejandro tuvo una idea. Número ocho. Tubo. En English, pipe. El tubo está roto. Hay una fuga de agua. Número nueve. Vaya. En English, bury. Tan solo encontré una valla en el bosque. Número diez. Vaya. En English, fence. El perro se saltó la valla y destrozó las flores del jardín. Número once. Ojear. En English, to take a look. No me dio tiempo de ojear al ladrón. Número doce. Ojear. En English, to leave through. No es suficiente con ojear el libro para saber de qué se trata. Número trece. Sumo. En English, add up. Me confundo cuando sumo números muy grandes. Número catorce. Sumo. En English, juice. Me tomo un zumo de naranja después de hacer ejercicio. Número quince. Taza. En English, rate. La tasa de robos por año ha ido en aumento mientras que la tasa de asesinatos ha disminuido. Dieciséis. Vienes. En English, goods. Las cosas que pueden ser objetos de propiedad pública o privada son bienes muebles e inmuebles. Número diecisiete. Vienes. En English, come. Quiero saber si vienes a la fiesta. Número dieciocho. Seda. En English, hand over. Le están pidiendo que seda a su oficina. Número diecinueve. En English, silk. La corbata que me regalaron es de seda. Número veinte. Siento. En English, one hundred. Compré un ciento de hojas para imprimir mis trabajos. Número veintiuno. Siento. En English, feel. No me siento muy bien de la garganta. Número veintidós. Hierba. En English, herb. Si te untas esa hierba en la herida, te sanará más rápido. Número veinticuatro. Hierba. En English, boil. Será mejor que hierba el agua desde ahora. Número veinticuatro. Onda. En English, slingshot. José rompió una ventana con su onda. Número veinticinco. Onda. En English, waved. Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. Número veintiséis. Pozo. En English, pose. Yo siempre pozo para las fotos. Número veintisiete. Pozo. En English, well. El pozo se quedó sin agua durante el verano. Número veintiocho. Sueco. En English, swedish. El estudiante de intercambio es sueco. Número veintinueve. Sueco. En English, clog. Los suecos me lastiman los pies. No podré seguir usándolos. Y finalmente, número treinta. Taza. En English, cup. Se me antoja una taza de café. Muy bien. Este es el final de la primera lista de este mes de septiembre. Que tengan muy buen día. Hasta luego.